También puede ayudar a mantener el carburador limpio, lo cual puede conducir a ahorros de gasolina. Tratamiento de gasolina STP. Agréguelo a la gasolina de su automóvil. ¡Eh, mire! ¡Empezó el partido! Oiga, pero aquí los colores son de mentira, güey, oye. Mejor vamos al sexto. Mire, aquí se ve todo doble, vamos al doce. ¡Aniélese, compadre! ¡Aniélese! ¿Qué pasa? Mire, mire. ¡Chiflase, clarito! ¡Ay, es un Nacho en alpanasonic! Es una marca de prestigios. Nunca antes fue posible ver imágenes en color con tal fidelidad. Solo el constante desarrollo electrónico de National Panasonic produce televisores color de tan avanzada tecnología. National Panasonic. Mejores ideas al servicio del hombre. Garantía y servicio técnico. Mellafe y Salas Limitada. A contar de este momento, los canales de televisión pueden transmitir programas para mayores de 18 años. Transmite la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. Buenas noches. Como ya es habitual en este espacio, tengo el agrado de anunciarles la programación que hemos preparado para ustedes. En primer lugar, les ofreceremos en nuestra franja cultural un concierto con música de Strauss, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena y dirigida por Willy Voskowski. Este concierto fue realizado en el año nuevo de 1978 en el Teatro La Ópera de Viena. A las diez y media de la noche, presentaremos otro episodio de la serie Las Estrellas Miran Hacia Abajo. El capítulo de hoy, reestructurado. A las once y media de la noche, en nuestro cine de antaño, les ofreceremos la película Stromboli, protagonizada por Ingrid Bergman y dirigida por Roberto Rossellini. Siga nuestra sintonía y disfrute de ella. Muy buenas noches. Estamos presentando... Conciertos de Strauss. Desde 1872, Seguridad en el transporte marítimo. Sudamericana de vapores. Esta película es el relato de John Dean, testigo presencial en el caso Watergate. Las escenas en la oficina presidencial fueron tomadas palabra por palabra de grabaciones de la Casa Blanca. Este domingo, a las nueve y veinticinco minutos de la noche, les presentaremos en nuestro espacio Los Grandes Eventos, un sensacional bestseller protagonizado por Martin Sheen, titulado Ciega Ambición. Nos narra los entretelones de un famoso escándalo político que estremeció al mundo visto a través de los ojos de uno de sus testigos. Este programa está auspiciado por National Panasonic. Un ayudante del presidente Nixon ha declarado que el presidente está dispuesto a ayudar en la investigación y que permitirá a la comisión del Senado que interroguen privado a miembros del personal de la Casa Blanca. Lippton, el té con cien años de experiencia para disfrutarlo día a día. Cien años de experiencia en la selección de las hojas más jóvenes y tiernas para ofrecer a usted el mejor sabor y aroma. En sus dos variedades, Yellow Label y Extra Quality, Lippton, experiencia en té desde 1877. Porque el acero es más, las planchas sin cap duran más y son más económicas. Dayatsu Motor Company, uno de los mayores complejos automotrices del mundo, fabrica su Dayatsu. Y un Dayatsu para cada necesidad específica. Con experiencia y sabiduría tecnológica de 9000 personas que saben hacer las cosas. Dayatsu, en Chile, es Dayatsu I.E.C. No, no, esa no es la mejor forma de remover la caspa. Para eso está Shampoo Linnik. Shampoo Linnik. Remueve la caspa y deja el cabello saludablemente hermoso. Y ahora Shampoo Linnik le ofrece un descuento especial. Macay presenta la Super Oclea Super Bañada Super Ocho. Super Oclea Super Bañada Es tan rica que hay que cantar Es tan rica que hay que cantar ¡Susper Oclea Super Oclea Super Beira! Y el Super Ocho Se puede dejar de cantar Super Ocho de Macay Es tan rica que dan ganas de cantar Mamá, siguen llegando más invitados Van a faltar postres Tranquila Con los nuevos Budines Intantanos de Van Cook, en unos minutos tendremos más postres. ¡Cinco cenos! De eso se trata. Son leche bien fría, batido y listo. Porque los Budines Van Cook no necesitan cocción. ¿Ves? Algo verdaderamente nuevo de Van Cook. Vainilla, chocolate y frutilla. Budines Van Cook. El exquisito sabor que no requiere cocción. No tiene 10 años y fue comprado de segunda mano en una subasta de una bancarrota. Eso no conviene. Pésimo maderamen y ladrillos corrientes. No se sostienen solos y mucho menos a un techo. Todo esto es basura. Desháganse de ello. Pero costará. Esta mina amasó dinero durante la guerra, así que invertiremos un poco. Reestructurando. Primavera 1919. Un nuevo episodio de Las Estrellas Miran Hacia Abajo, de Cronin. Véala hoy a las diez y media de la noche. A mí no me... Estamos presentando Conciertos de Strauss. Conciertos de Strauss. Hola. ¿Me trajiste la crema para las manos? Sí, mamá. Balmy. Bálsamo para las manos. Es nueva. No es la que yo uso. Mmm, tiene buen perfume. Sí. Y mira cómo se absorbe más rápidamente. No es grasosa. Y no se va con el agua. Ah, me dará mejor resultado. Sí, yo la uso hace poco tiempo. Y mira mis manos. Balmy Bálsamo. El fin de las manos ásperas. Un alegre despertar, con la mesa servida, la leche está hirviendo, es tan calentito y mamá, prepara el café. Y Dorina, tan exquisita, tan suave, tan rica, con su sabor. Dorina, Dorina, siempre Dorina, siempre Dorina. Dorina, la mejor margarina. Esta es Interoceánica, la flota nacional de mayor crecimiento en los últimos 10 años. La única empresa chilena con servicios regulares a oriente, con barcos más nuevos y naves exclusivas de carga especializada. Compañía chilena de navegación interoceánica. 50 años, sirviendo a Chile en el mar. Trim, 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 suavidad y frescura. Ahora, nueva crema de afeitar trim, regala en cada envase 3 hojas chic super cramium. Aproveche y economice con crema de afeitar trim. La tensión crece. Se siente presión en la cabeza. El dolor ataca. Ese dolor de cabeza necesita la potencia adicional de Mejoral. Mejoral le da un calmante contra el dolor de cabeza. Y además, un medicamento para aliviar la presión que causa el dolor. Sí, Mejoral tiene potencia adicional. Vence hasta los tensos dolores de cabeza. Mejoral. Pruébelo. Una deliciosa galleta de chocolate y un más exquisito relleno de crema, otra galleta de chocolate. Así es Tritón. La verdadera Tritón. La de Joque es de comérsela. La de Joque es de comérsela. La de Joque es de comérsela. Ahora sé por qué Julie estaba mintiendo. Para protegerlo. No, señor Carey. Estaba tratando de que se fuera para salvar su vida. Comprendió que si descubría al hombre que lo traicionó, me daría obligado a matarlo. Igual que mató a Luigi y ya... Después de medianoche. Suspenso y aventuras con Alan Ladd y Wanda Hendricks. Mañana, a las seis y cuarto de la tarde, en nuestro espacio, cine en su casa. El cuerpo humano se compone en sus tres cuartas partes de un solo elemento. Agua. Para desarrollarse, necesita obtener de la naturaleza agua pura, libre de contaminación, apta para el organismo. Gracias al programa de agua potable rural, miles de chilenos obtendrán este beneficio durante 1980. Más higiene en los alimentos, limpieza en los hogares, niños sanos y economía de tiempo en el transporte de agua desde ríos y vertientes son algunos beneficios que se lograrán para la comunidad. Este año, 62 comunidades rurales serán provistas de agua potable. Más de 200 millones de pesos se invertirán para hacer efectivo este nuevo proyecto de avance social. Cuando de agua potable se trata, la proporcionamos. Cuando Chile crece, todos crecemos. Estamos presentando Conciertos de Strauss. Estamos presentando Conciertos de Strauss. Conciertos de Strauss. Conciertos de Strauss. Desde 1872, seguridad en el transporte marítimo, Sudamericana de Vapores. La Olla Millonaria de Caldo Salle. Participe en dos sensacionales sorteos y podrá ganar en cada uno un primer premio de 300 mil pesos en artículos selección para su hogar. Y 1.040 premios más. Cuchillerías, baterías de cocina, centros de cocina, vajillas de porcelana y cocinas y refrigeradores Pensa. Y vea qué fácil es participar. Car, envíe cuantos estuches quiera de Caldo Salle de cualquier variedad y tamaño, con su nombre y dirección al reverso, a clasificador 1100 Santiago. Primer sorteo 25 de junio. Hay millones de pesos en premios en la Olla Millonaria de Caldo Salle. La Olla Millonaria de Caldo Salle. Una buena manera de empezar el día. Nuevo Car con poca cafeína. Reconforta sanamente. Ruíbelo. Otro. Tiene poca cafeína. Bueno. Nuevo Car reconforta sanamente. Porque tiene poca cafeína. Ruébelo. Esta es Atra de Gillette. Su sistema de cabeza pivotal de repuesto fin y compacto le permite adaptarse a todos los contornos de su rostro. Sus dos hojas han sido tratadas con ondas ultrasonicas, logrando así sus exclusivos repuestos con filos MicroSmooth, que le brindan una afeitada aún más al ras y más cómoda. Con su sencillo sistema de lavado por arrastre que permite que sólo el agua pase entre sus dos hojas. Atra. La mejor afeitaba a Gillette. La mejor afeitaba a Gillette. Sólo Gillette podía lograr. Claro. Muchos antiácidos alivian el estómago. O sea, la mitad del problema. Pero ya está. Lo resuelve por completo. Porque además de antiácidos, tiene aspirina para el dolor de cabeza. Por eso, cuando su estómago se ponga pesado, su cabeza va a acordarse de un vaso, agua y ya está. El antiácido con aspirina. Cualquier pollo no da lo mismo. Fíjate que la marca sea Super Pollo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque además de ser el más rico, es el único que da Super Premios. Gran concurso Super Pollo en Sábados Gigantes. Envíe dos etiquetas a clasificador 145 Correo Central Santiago. Super Pollo. Regala muchos premios. Y autos fabulosos. Todos ganan con Super Pollo, que rinde mucho más. Super Pollo, el pollo de campo. Lo invitamos al fascinante círculo de nuestra revista. Libros del Mes. Con la reseña de los 180 libros más destacados de cada mes. Lea Libros del Mes. Su biblioteca de bolsillo. Pida a la revista Libros del Mes en las principales librerías. Esta película es el relato de John Dean, testigo presencial en el caso Watergate. Las escenas en la oficina presidencial fueron tomadas palabra por palabra de grabaciones de la Casa Blanca. Este domingo, a las 9 y 25 minutos de la noche, les presentaremos en nuestro espacio Los Grandes Eventos, un sensacional bestseller protagonizado por Martin Sheen, titulado Ciega Ambición. Nos narra los entretelones de un famoso escándalo político que estremeció al mundo visto a través de los ojos de uno de sus testigos. Este programa está auspiciado por National Panasonic. Un ayudante del presidente Nixon ha declarado que el presidente está dispuesto a ayudar en la investigación y que permitirá a la comisión del Senado que interroguen privado a miembros del personal de la Casa Blanca. Estamos presentando Conciertos de Strauss. Les estamos presentando Las estrellas miran hacia abajo Este otoño, su farmacia Zahumada tiene para usted estas sensacionales ofertas. Milo, de 900 gramos, 148 pesos. Pepsodent familiar, 39.50. Hojas Chic, Super Chromium, 16 pesos. Crema Pons, de 100 gramos a 95 pesos. Champú Olapón, a solo 55 pesos. Y toallas siempre libre, a 23 pesos. Y aún hay más ofertas. Los viernes en el Mercurio y los lunes en la tercera de sus farmacias Zahumada al servicio de la comunidad. En pinturas, su distribuidor sabe realmente de calidad. Él le recomendará Soquina una vez. Después, Soquina se recomienda por sí sola. Calidad, belleza y protección para su hogar. Pinturas Soquina valorizan lo que pintan. Supermercado Salmac en un nuevo aporte cultural. Joyas Literarias Bruguera. Shakespeare, Cervantes, Dickens, tapas acolchadas, grabados en oro. 390 pesos cada tomo. Increíble. Un regalo. Joyas Literarias Bruguera para regalar y coleccionar. En cine de antaño les ofrecemos hoy Stromboli con Ingrid Bergman y Mario Vitale a las once y media de la noche. Esta película fue dirigida por Roberto Rossellini en el año 1950. Les estamos presentando Las estrellas miran hacia abajo. Reviviendo esa buena televisión. Archivos en VHS Rescatando el pasado análogo en video ¡Suscríbete al canal!